Ahora estamos en un tema que sí que me gustaría centrar un poquito. Recientemente, justo esta misma semana, hemos terminado una encuesta. Una encuesta que sería la segunda edición. Ya hicimos una en 2019 y esta es del 2021, una encuesta para las distintas organizaciones de La Rioja en materia de gestión de proyectos. ¿Qué hemos hecho? Pues bueno, hemos entrevistado a unas 300, más de 370 empresas, organizaciones, de las cuales hemos tenido un feedback muy interesante. Y nos sale esto, Natalie, que no sé muy bien, que sí que nos puedes explicar. Esta tele de araña, ¿en qué consiste esta tele de araña? ¿Qué destacamos de esta tele de araña? Con respecto al 2019. Si te acuerdas, manejábamos en el 2019 una serie de indicadores que nos hablaban de la actitud que teníamos hacia los proyectos, de la capacidad que veíamos sobre los proyectos y de las herramientas o de la implantación de herramientas en nuestros proyectos. Como ves, los resultados son bastante homogéneos con respecto al 2019. La estructura es muy parecida. Hay una ligera mejora, un 5%, respecto a todos los parámetros, con lo cual la pandemia algo ha influido en positivo. Pero sí que vemos que seguimos teniendo una actitud muy positiva, lo cual es muy bueno, porque para llevar a término los proyectos hace falta voluntad y actitud. Está muy bien. Pero seguimos fallando en la parte de implementación o cómo desarrollamos esos proyectos. Vamos, o sea, que esta parte de aquí es la que diríamos que sería un poquito más fuerte. Exactamente. Y aquí es la que tendríamos que desarrollar un poquito. Ahí tenemos unas líneas de mejora muy interesantes. Claro. ¿Qué hablamos de formación? ¿En qué contribuye la dirección general en formación? Bueno, a ver, estamos en el Cintiq, ¿no? Siempre hemos hecho formación, pues ya sabemos, seguimos manteniendo nuestra línea de formación tanto en tecnologías de vanguardia como en habilidades que necesitamos para llevar a cabo los proyectos. Y en tiempo de pandemia no hemos hecho nada, ¿no? A ver, no lo sabes, pero finalmente no hemos parado. Hemos estado trabajando, hemos estado haciendo cursos online, nos hemos adaptado a las necesidades de las empresas, hemos montado cursos de forma bastante rápida y hemos adoptado algo que no hacíamos antes, que es aportar también la parte de internacionalización a estos cursos. Es decir, que esa gran parte de todas esas acciones que hacíamos han vuelto a hacerse este mismo año, pero con una componente que ha sido casi todo online. Es una componente que ya ya se ha venido para quedarse, es una componente que nos ayuda porque muchas veces en el día a día que estamos trabajando no tenemos la posibilidad de irnos a otro sitio y nos permite tener este formato mixto en el que estamos ahora, ¿no? Seguir con la presencialidad con todas sus ventajas y seguir con la digitalización con todas sus ventajas. ¿Y qué herramientas tenemos aquí desde el gobierno para tratar de que estos puntos, tanto de la estructura organizativa, de la formación, impulsarlo de alguna manera? ¿Está lo que hemos comentado la formación? Podemos impulsar con formación y tenemos que impulsar ayudando a las empresas a que adopten esas herramientas. ¿Cómo? Pues tenemos la Agencia de Desarrollo Económico con las paquetes de subvenciones o de ayudas que podemos poner en marcha y podemos intentar hacer acciones de dinamización, ¿no? Para que aquellas empresas que no han gestionado nunca proyectos o no se han atrevido a meterse en proyectos, pues se incluyan, ¿no? De hecho, vamos a sacar la orden de retos en la que promovemos que se junten tres empresas, una de ellas que no haya hecho nunca ningún proyecto para desarrollar una pequeña prueba de concepto, un proyecto breve de nueve meses de duración máximo para intentar impulsar el entrar en esa dinámica de gestión de proyectos. Es decir, empezar a rodar ya de una vez, ¿no? Exactamente. Entonces, todo esto sí que en la encuesta hemos hecho, que bueno, que es un avance, ¿no? Efectivamente, sí, los datos están recién salidos del horno, los tenemos que estudiar en profundidad. Claro, entonces sí que hay un índice global de desarrollo de la gestión de proyectos aquí en La Rioja que está definido muy bien ya en el informe que tenemos del 2019 que tenéis en la página web del Cintiq, en el cual hablábamos de tres dimensiones, ¿no? Y lo que ya se apuntó antes, ¿no? Tenemos una actitud muy buena, aunque todavía tenemos margen de mejora, obviamente. Las capacidades que percibimos son un poco menores que la actitud que tenemos, pero la parte de implantación, pues ahí tenemos el gran impulso, el gran punto de trabajo ahí para mejorar en implantación de herramientas y de habilidades para la gestión de proyectos. Vamos, que tenemos ganas, pero que no damos el paso definitivo. Tenemos que hacer ese reto, ¿no? Exactamente. Tenemos que meternos ahí ya, un poquito en el barro. Claro, luego hay una cosa nueva que sí que hemos hecho este año que queríamos para también uniformizarlo con otras encuestas que a nivel nacional también han empezado a hacerse y se corresponde un poquito con, llamémosle, tres puntos claves en la gestión de un proyecto. Y uno es ese alcance. Esos objetivos, si se cumplen o no se cumplen. Y les hemos preguntado, ¿qué nos han dicho? Pues como podéis ver, prácticamente un 26% a la cuarta parte nos dice que siempre cumplen objetivos. El 53% a menudo, eso sí quiere decir que, bueno, ese a menudo también habrá que definirlo mejor, ver cómo en futuras ocasiones qué significa ese a menudo. Y 18 veces. Como veis, hay que mejorar mucho. Un 75% está en esa horquilla en la que sí cumplen objetivos o no llegan. Claro, luego nosotros sí que lo vamos a estructurar por sectores. Exacto. Que hay varios sectores que sí que están ahí destacando sobre la manera de que sí que están... Si te parece, vemos los siguientes y lo comentamos al final porque es lo más importante. Vale, está el cumplimiento de plazos. Eso es. Cumplimiento de plazos, lo mismo. Hay un patrón muy parecido al cumplimiento de objetivos. Y si vemos el siguiente, que es el cumplimiento del presupuesto, también se repite el patrón. Pues como hemos visto, ese 23%, esa cuarta parte, que cumple objetivos, que cumple presupuestos y que cumple plazos, suele coincidir con empresas que están más acostumbradas a utilizar gestión de proyectos o a hacer proyectos, que son empresas del ámbito tecnológico y empresas del ámbito industrial, que tienen ya unas metodologías que ya llevan muchos años implantadas, como pueden ser el Lean, el Design Thinking, herramientas de management que les ayudan. Entonces, en términos globales, sí que hemos visto que ese índice global, teníamos hace dos años, teníamos un 262 y ahora en los primeros datos que tenemos en caliente... ¿262 o 242? Sí, 262 y hemos pasado a 272. Bueno, una mejora. Comentaros, esto lo vamos a ir trabajando, lo vamos a publicar, no es así, en la página web. Ahora tenemos que empezar a trabajarlo. Sí, darnos un poquito de tiempo para trabajar los datos y los haremos públicos en la mayor velocidad posible. Pues muchas gracias, Natalí, por estar con nosotros. Y disfrutad de la jornada. Gracias. 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 Gracias.